Las autoridades del Hospital General del Sur confirmaron este jueves que desde el pasado martes han quedado desabastecidos del medicamento para los pacientes diabéticos, la insulina. Ahorita no tenemos insulina, se nos agotó la insulina el martes, el martes de esta semana ya nos quedamos sin insulina y lo que sí vale la pena mencionar es que la región de salud, gracias al compromiso que tiene junto al hospital, hizo una reunión y se llegó al acuerdo donde la región se comprometía a poder distribuir el lote que ellos obtuvieron por parte de nivel central hacia los centros de salud para que así la población que requiere insulina, pueda aproximarse al centro de salud más cercano y pueda abastecerse con este vital medicamento. ¿Cuánto fue la cantidad de insulina entregada, doctora? La cantidad de insulina fueron 2.000 frascos, los cuales se fueron en el transcurso muy rápidamente al inicio, yo creo que se tardó, no tengo una cifra exacta de cantidad en cuestión de días, pero yo creo que quizá como unas dos semanas y media quizá se tardó para poder ya acabarse la cantidad de 2.000 frascos de insulina. Los pacientes acá, el problema fue que se recibían pacientes de todos lados y no se contaba con esta estrategia de distribución de insulina en los centros de salud, la cual ahora ya existe, ¿verdad? Entonces, esto pues, gracias a Dios va a venir a disminuir bastante la cantidad y la dificultad de acceso a este medicamento, ¿verdad? Entonces, vale la pena mencionar que de este tiempo de espera largo, podríamos decir, pues salió algo fructífero que fue la decisión, ¿verdad? En que se hizo el convenio y la región también se compromete a ayudarnos, ¿verdad? Como siempre. Los pacientes deberán acudir al centro asistencial en base a la fecha indicada en el carnet de control, aunque no se les entregue el medicamento. Ahorita lo que les corresponde es que siempre asistan, ¿verdad?, al hospital para que puedan verificar si le corresponde retirar insulina porque en el carnet se les apunta la fecha. Y así de esa manera se les instruye cuándo es que les corresponde venir nuevamente. Si usted tiene cerca el centro de salud, entonces donde le corresponde ir es al centro de salud y ahí hacen el procedimiento de escribir en el carnet, ¿verdad? Desde la llegada del último lote de insulina al principal centro asistencial de la región sur del país, los pacientes acudieron en gran cantidad a poder retirarlo, a poder retirarlo, pero por el momento la farmacia del sanatorio ya no cuenta con este insumo. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.